Tal vez el problema es eso, boludo No le checo a qué se llena Está la mezcla de agua con... Por eso, no, deja ahí, no lo llena a tope Mirá, mirá ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Eso es re troll para mí, no sé qué está Nunca en mi vida vi que se le ponga eso al agua Si, que se le pone, boludo, si no ¿Pero qué dices? ¿Qué es? ¡Bolo va a explotar eso! ¿Lo arrancaste? ¿Qué? No, ¿qué puedo? Estoy tirando agua caliente Tocarlo, mirá ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¿Quién es puso, boludo? Se está aportando igual, se le ha pasado ¡Se le ha pasado! ¡Se le ha pasado! Amigo, se me apuró el agua Le vas agua, me va Allá hay agua, boludo Se le ha pasado el tacho ¡Se arroma el tacho! ¡Se arroma el tacho!